¡Yeeeey! ¡Yeeeey! ¡Yaaaaaaaay! ¡Aquiii! ¡Rrrrrrreusplay! En un nuevo Gameplay, chicas Hoy estamos de nuevo después de mucho tiempo En Ultimate The Chicken Horse Y he traído aquí a mi lado a un gran amigo No, a mi sobrino ¡Héctor! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa, gente? Bueno, pues Hoy vamos a jugar este juego que hacía muchísimo Que no subíamos al canal, el juego trata de hacer Que el compañero, o sea que el compañero Que el enemigo, en este caso la simpiente Que el sector no llegue arriba del todo Y yo sí Vale, cojo yo la maderita hasta por aquí Y coloco Ahí, ¿pa qué? Así ya podíamos subir a la caja, tonto Vale, vamos allá A ver, ahí, ahí estamos Eh, no podemos subir Que no vale de nada Yo paso, mira, yo voy a tocar uno de los soles Eso de ahí, de... Son bolas como de tenis, ¿no? Qué chula Vale, vamos a poner todo el orden Vamos a ver si podemos poner algo más para llegar arriba Vale, yo esto, yo esto, yo esto Perfecto, bueno, a ver esto Aquí, la moneda esa para que vale Si no vale para nada, si no vamos a llegar La escalera, la escalera ¿La escalera? Sí, para subir más fácil Igual, ponlo la escalera, a ver dónde la pones Aquí, para que sumamos más una... Ya llegamos fácil ahí Es verdad, aquí entonces Ahí, ahí está perfecta Ahí, 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 ahí Guay Coge la moneda, coge la moneda ¿Pero cómo me la das? Porque, porque me cae bien Pero... Rosy, me agrada este chico ¿Estás tonto que te voy a ganar? No Que uno dice, mira ¡No! Mira Que lo he pringado ¡Arriba! ¡Olé! ¡No! Esto bien ha ganado, tonto Pero yo me llevo la moneda, por tonto Es verdad ¿Ha visto? ¿Para qué me das la moneda? Es que parece bobo A ver, yo quiero el puño Aquí es donde el juego empieza ya a ponerse un poquito entretenido Porque ya empiezan a haber más trampas Y ya va empezando a ser difícil de llegar arriba Sí A ver, porque si llegamos los dos a la vez No nos dan puntos, como ya habéis visto Ahí estamos Entonces, subimos Subimos ¡Ay! Y subimos Y subimos Y subimos ¡Victoria! ¡Arriba! Y encima supera una trampa A ver si llegamos para arriba Y ponemos esta maderita por aquí Y esa trampa Yo ahora mismo ya voy ganando Así que yo tendría que empezar ya a molestarte Por ejemplo, haciendo esto Mira, mira, mira Una, dos Tres ¡Ah! 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 Que lo pincha ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Que me he quemado! ¿Qué? ¿En serio voy a volver a ganar? ¡Ah! ¡No! ¡Anda! ¡No! ¡No! ¡Noble golpe! ¡No me pincha a los pinchos Abajo cuando me he caído! ¡No le veo esto! Y esa máquina la vamos a coger Lo voy a colocar ¡Ay! ¡Ay! Subo Subo ¡Ah! ¡Ay! ¡Me ha dejado la trampa abierta! ¡Ya matamos la trampa! ¡A ver! ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡No, no! ¡A ver! ¡Eh! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡No te caes! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Tengo que llevar! ¡Tengo que llevar! ¡Ah! Soy tonto Soy tontísimo El agua y la voy a colocar aquí Y a ver como pasa, chulo Venga, te lo ofrezco, pasa, pasa Va a matar Ahí No, no Me han matado las abejas Gracias Me han matado Voy al horno Poyito al horno totalmente A ver Héctor, yo creo que esto ya está empezando a ser Difícil tirando a medio imposible Sí Pero tú no estás viendo que te van a dificultar a ti mismo la subida Corre, pon algo Aquí No hace nada, eh No sé No se entra No se entra por ahí Que vienen Que vienen Y a mí también me matan las abejas Vale, voy a matar a ese abejero Ese panal de abejas la voy a matar, ¿vale? A ver si me sale alguna bomba ya Sí Una bomba, por favor Una bomba, una bomba Esa, eh Parece que el juego me ha escuchado, eh Vale, voy a romper esto Voy a romper esto Si no, no entramos ni de locos Bueno Ahí lo tengo Venga, pasa ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡No por aquí! ¡El trampolín! ¡No! ¡Sí! ¡He ganado! Tú también has ganado Pero yo llevo la moneda Yo llevo la moneda Así que un punto más ¡Vamos! ¡Ah, pero qué! ¡Ah, no! ¡Que yo me he muerto! ¿Qué? ¿Qué has ganado tú? Porque a mí me ha absorbido El bicho ese ¡Verdad! Yo Oye, pero ¿qué ha hecho ahí? ¿Cómo íbamos a ir entonces? ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Eso es imposible! ¡No! Creo que lo hemos hecho imposible Inténtalo, inténtalo, inténtalo Si me sigo encima Es un cadáver ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¿Por qué te has estado con el sol, chaval? Lo habías conseguido ¡Sí! ¡La madre! ¡Madre, madre, madre! Oye, oye Que me llevan nada, ¿eh? Tres puntos abajo ¡Dos turnos! Es desacadada Que si no pierdo ¿Y esto? Y voy a colocar... Aquí ¡Ah! ¡Ay! ¿En serio? Sí Vale, pues tengo que ganar yo Tengo que ganar yo ¡Vamos, Wius! Pues no voy a ganar nada ¡Vamos, Wius! ¡Adiós! ¡Último turno! ¡Vamos! Vamos a ver que nos toca Vale, agarro esto por aquí Hay que quitar dificultades Hay que disfrutar dificultades Hay que quitarlas ¡Que no esté aquí para que no nos haga daño! Exactamente Muy bien hecho Muy bien Ahora vamos a pasar por la esquinita esa Quien yo me sé Ahí esto Que tampoco va a pasar por ahí Y eso ahí Muy bien, Héctor Pues yo creo que te he ganado No Que sí, que sí Que te he ganado Vamos, que te he ganado No Que sí, te he dicho Que no Mira, mira, mira ¡Ay! ¡Ay! ¿Que no pasamos por esa esquina? Bueno, me he tocado Mira, pasaba así Bueno, lo he roto Pero aquí Muy bien ¡Ah, sí se puede! ¡Ganao! ¡Yo también paso! ¡Yo también! ¡Yo he ganado! Sí, pero yo moné ¡Ah, lo doblamos unida! ¡No! ¡Ah! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! Pues lo dicho Aquí se hace Y se pone bien Así que Vamos a pintarte el careto Elige color ¿Verde o naranja? Verde Verde Muy bien ¿Qué quieres que te pinte? Lo que tú quieras ¿Lo que yo quiera? ¿Un pollo? Sí A ver ¿Un pollo? ¿Cómo se dibuja un pollo? ¡Aquí no puedo! Mira, como Hulk Tío, quiero que te pinte como Hulk Vale No se ve Sí se ve Mira Vamos a ver Un pollito Uy, este sí Este sí Este sí Este sí Mira, mira El pollito fío El pollito fío El pollito fío El pollito fío Vale Un pollito aquí en la frente Y aquí al lado Te voy a dibujar así Un círculo muy grande ¿Vale? No Y aquí en este lado también Un círculo muy grande ¿Y cómo te llamas? Héctor Pues una hacha aquí de Héctor ¿Y tuve su segundo nombre? Un millera Una G Una G Alguien al lado Ahí, muy bien ¿Qué te parece? Maravilloso Maravilloso Bueno, espérate Ahora sí se ve verde Porque como le he pintado negro alrededor Pues vamos a pintarle aquí también verde dentro Pues nada, Héctor Chao, chao ¡Va a carajo! Adiós ¡Chao! Subtitulado por Jnkoil